El día de hoy les traigo dos videos bastante, bastante interesantes. El primero de ellos, pues bueno, tenemos que leer este blog que se llama El Diario de Yucatán, ya que una ex participante modelo, ya sabemos todos de quién se trata, pues bueno, acusa a que los participantes son gordofóbicos. Y bueno, es un tema bastante interesante y el otro tema tiene que ver con Kuchau. Así que vamos al primer video de los dos que tengo el día de hoy, bueno, eso creo, a lo mejor salen un poquito más, pero pues vamos a ver qué fue lo que comentó esta ex participante, sabemos que es Italivi, ya con esto que comentó en el previo, en el título, y dice, la modelo que estuvo en Survivor México 2022 denunció haber sido víctima de gordofobia. En el reality show afirma que el programa fue editado para hacerla ver como una competidora débil. Dice, Survivor México es uno de los reality shows de TV Azteca que se había mantenido al margen de las polémicas, pero recientemente una modelo ex participante de la competencia dio a conocer que fue víctima de gordofobia mientras que estuvo concursando. Incluso también la actriz afirma que a pesar de haber sido eliminada, sigue enfrentándose a los comentarios de odio en su contra. Dice Itabili Orozco, quien participó en la tercera temporada de Survivor México, en entrevista por el programa Chisme No Like, reveló que fue víctima de comentarios negativos y malos tratos debido a su peso. La modelo originaria de Guadalajara Jalisco era integrante de la tribu Halcón, pero se convirtió en la segunda eliminada tras perder el juego de extinción contra Karim Sayek, su compañera de tribu, y contra Rogelio Torres de la tribu Jaguares. Aquí vemos lo que comentó Survivor una vez que fue eliminada Ita Libi. Más bien Ita Libi comentó en su cuenta de Instagram, dice ahí termina la historia de Ita Libi dentro de Survivor tras la eliminación de Salimi, y pues bueno, eso no es tan importante. Dice en la charla con los presentadores del programa transmitido por YouTube, Ita Libi argumentó que durante su estancia en el reality show sintió que fue víctima de gordofobia por parte de sus compañeros quienes llegaron a juzgarla sin darle oportunidad de demostrar sus capacidades. Comentó, había mucha gordofobia, la verdad a veces era como de ay, ya viene la gordita, yo les demostré no una, varias veces que sí podía y yo estoy orgulloso de eso, y Survivor no era para gente atlética, es para gente real, indicó Ita Libi a Javier Seriani. Pero Ita Libi no solo habló del mal comportamiento de sus compañeros, también denunció a la producción, pues la actriz afirma que muchas de las actividades que realizó no fueron televisadas. La actriz acusa a la producción de la tercera temporada de Survivor México 2022 de haberla hecho quedar mal ante los televidentes, aunque debido a esta presunta discriminación también cree que hay quienes ni siquiera sabían que participó en la edición que inició el pasado 6 de junio. De acuerdo con Ita Libi, la producción de Survivor México desataba los comentarios de odio en su contra. Comentó, me sorprendí mucho porque cuando salgo y veo mi celular me doy cuenta del hate que nunca había tenido en mi vida, o sea, de gente que decía, ojalá y tú hubieras muerto, y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene tanto odio? Y ya cuando vi a mi familia me dijeron, es que nunca salió que te esguinzaste, nunca salió que te abriste la rodilla, entonces sí me molesté porque me hicieron quedar mal como una gorda débil, que no corría, que no hacía nada, cuando yo aún lastimada corría, detalló la oriunda de Guadalajara. Además comentó, dice, cuando yo vi que lo editaron, pues sí me enfrenté a mucho odio, hasta la fecha a mucha gordofobia, a muchos comentarios de, ay claro, la gorda, ¿para qué la metieron si no hizo nada? Maldita. También la modera señaló que la molestia que le generó ver que el programa fue editado para hacerla ver débil, lo cual expuso ataques por parte del público cuando salió de la competencia. No fue lo único con lo que tuvo que lidiar, pues Italivi afirma que sufrió una traición por parte de sus compañeras de la tribu halcón. Comentó, Kate me traicionó, fue y le dijo a todos que votaran por mí porque yo estaba operada de las rodillas, recién y que yo no podía seguir así. Declaró la actriz, quien asegura, fue menospreciada por su peso. Italivi Orozco Jaramillo es una actriz y modelo nacida en Guadalajara, Jalisco. La ex participante de Desarrollo México 2012 ha trabajado en películas como Vida Express en 2011 y en series como La Bella y las Bestias en 2018, Descontrol también en ese mismo año y recientemente junto a la actriz Ana de la Reguera en Ana, bueno, en el año 2020. Italivi también se ha convertido en una reconocida modelo curvy por lo que ha colaborado para diferentes marcas de ropa, así como en algunos comerciales. La joven se ha caracterizado por defender la inclusión de las diferentes formas de los cuerpos, de igual modo trabaja para que las personas curvy tengan un espacio en la industria del entretenimiento y la publicidad. Comentó, yo soy actriz desde muy pequeña, pero hace alrededor de 6 años empezó la moda curvy en México y como no había modelos curvy, era como de quien se anima a modelar en la lencería. Nadie quería, entonces nos agarraron a las actrices que éramos gorditas y Glenda Reina nos preparó. Y fue así como inició un camino de body positive y de tener confianza en ti, comentó la actriz que participó en la serie de Ana en Amazon. Así que, pues bueno, este conflicto creo que le dieron un poco más de relevancia porque, pues bueno, estaba en el programa de Chisme No Like y estaba, pues bueno, ahí el señor Javier Sariani, que fue su compañero en la competencia y que fue el que levantó la voz dentro del programa, pues bueno, ahí enredando un poco lo que había sucedido en la competencia una vez que Yusef dijo, no específicamente por gorda, pero dijo que por su peso, pues bueno, estaba aprovechando o que tuvieron un poco más de cuidado al momento de competir con ella. Recordemos ese famoso conflicto que se armó en ese juego donde tenían que desprenderlos del poste y fue cuando hizo ese comentario Yusef, pero pues ya ven que resultaron más ofendidas o ofendidos otras personas que la propia Ita Libi. Uno de ellos fue Javier Sariani, que quiso hacer un poco de polémica y comentó eso acerca de la gordofobia. Le explicaron muy bien ya en privado, bueno, ya en directo, ya en el juego de... en el consejo tribal más bien, le explicaron muy bien que no iba por ahí el tema de su peso. Ella lo aceptó bien, dijo que no tenía ningún problema con eso, pero ahora resulta que después de todo, pues sí se sintió discriminada y que se sintió ofendida y que se sintió menospreciada y pues bueno, quiso levantar un poco de polémica. No tuvo mucha relevancia en su participación dentro de Survivor y quiso tenerla fuera del programa. Sí, era una participante bastante débil. No tuvo que ver nada con que la producción haya editado el programa. Se veía en la competencia bastante torpe, bastante lenta y pues bueno, era más bien por su... por su forma de competir, no tanto por su peso, porque pues bueno, recordemos a Curbizelma en la primera temporada que era de una talla o un peso similar a ella y lo hizo de mejor manera dentro de las competencias. No tiene nada que ver su peso, sino que pues simplemente Italibi era bastante torpe a la hora de competir. Me sorprende que haga ese tipo de comentarios y que habrá le hecho la culpa a la producción de que la hayan hecho ver torpe y que gracias a eso, pues bueno, la gente busca ese motivo para hacerle bullying. La gente hace bullying y la ofende porque pues bueno, tendrán ese tipo de valores en sus casas. No creo que tenga que ver nada con la producción y no tampoco creo que tenga que echarle la culpa a producción de que ella sufra ataques por parte de gente pues bueno, random en la calle o en redes sociales. Y pues bueno, esa fue su participación dentro del programa. Fue una de las eliminadas que salió más pronto del programa y pues bueno, no sé qué piensen ustedes, pero pues yo creo que era una participante bastante débil, bastante torpe a la hora de competir y que no tenía que ver nada con su peso. Yo les puse el ejemplo de Curvy Selma que también es modelo Curvy y lo hizo de mejor manera. Pero bueno, en fin, le quisieron dar un poco más de polémica a este tema un poco más de relevancia de la que en verdad tuvo pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Survivor México no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.